Era indecente No me voy a poder más Ay, tu beso Por Dios que tiene en tu beso Que hace que se atrae mi sol Me entiende todo el cuerpo Me entiende todo el cuerpo Prima que tiene en tus labios Que me enciende los sentidos No hay males pa' pagarlo Ay, mi moreno Es la causa de mi peor Ay, mi moreno Desierto sin areo Campanilla de melón Atado de pie y mano Corre el tiempo del pulso No, no Campanilla de melón Atado de pie y mano Corre el tiempo del pulso Oye, mira, acércate Que te voy a decir una letra muy bajito Así me lleva el color Me da un chalequito No sé qué me pasa Que estoy nervioso perdido Cambio oro por los hilos Que llevas en tu vestido A pedí un regalo Y yo que intentaba quiero Y a llevarle a mi moreno Mi tarda y mi sombrero Ay, mi moreno Ay, mi moreno Es la causa de mi pena Ay, mi moreno Desierto sin areo La manilla de melón La manilla de melón Atado de pie y mano Corre el tiempo del pulso No, no La manilla de melón Atado de pie y mano Corre el tiempo del pulso Ay, mi moreno Es la causa de mi pena Ay, mi moreno Es la causa de mi pena La manilla de melón Atado de pie y mano Corre el tiempo del pulso No, 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 no La manilla de melón Atado de pie y mano Corre el tiempo del pulso Ay, mi moreno Eres la causa de mi pena Ay, mi moreno